Señor, dame una pulsa, por favor, yo no tengo. Mira, nada más tengo ese anillo, porque fue que mi mamá me lo dio. Eso me costó dinero a mí. Venga, señor, por favor, una sola, nada más. Ya, niña, me dio pena contigo. Mira, ven. Te voy a dar esa, pero no te imponges, no me pidas más. Ven. Mira, mira, te completé el brazo ahí. Ya, Dios. Pero por lo menos se la di, me dio pena con esa niña. ¿Qué? Y tú también, dime. ¿Tengo más pulsa que tú? A mí que me importa, pero yo me voy a comprar más. ¿Ah, que te voy a comprar más? Yo sé que tiene más pulsa debajo. Nadie tiene más que yo. Ya, yo siento un vacío ahí. La que le dio la chamaquita esa, me arrepiento ahora. Ese mono, ¿crees que va a tener más pulsa que yo? Si yo me voy a comprar un millón de pulsa y tú vas a tener más que él. Amiguita, ¿qué? Que no tengo pulsa y yo quiero pulsa, porque todavía tú tienes. Toma. Pero que eso es muy poco, todavía yo me siento más, yo quiero más. Toma. Dame más, porque es que eso es muy poco, dos pulsa, nada más. Eso es como quien diga no tener nada. Por favor, dame más, amiguita. Toma. Si tú quieres dame la toga, yo te compro cuando mi mamá me dé dinero. ¿Todo? Pero mira, con cuidado tú me dejaste. Pero yo quiero un paquete, son doce gomitas y yo te voy a dar más. Yo me voy a ir a bajar y no la quieres dame, mira, que yo la cojo. No, está bien grasa. Esa paloma. Yo voy a comprarla, a mí no me importa. Ahora me gane yo mi pulserita. Ahora va a seguir yo pusiendo más por ahí. Pero yo sí soy bruta. Ahora me lloré ahorita a mi gomita y ahora la que doy ahorita soy yo. ¿Qué te pasa, niña? Que me roban la pulsa, un ladrón, un niño allí. ¿Que te la roban la que yo te di? Sí. Ay, Dios, qué mal, niña. Pero tranquila, mira, mira, mira. Mira. Esa es tuya. Y esta otra, mira, para que no llore, mira, ya ve. Ya, vete tranquila y no llore, oíste. Dios mío, pero los niños sí son frescos. Cómo me roban esa pulsa, esa niña. Yache, pero mira que vacío. Me estoy quedando sin pulsa. Voy a tener que comprar más. Ahora sí, tengo mucha pulsa. Pero como que me hace falta más. Voy a buscar para más gente, para que me dé más pulsa. Porque esta no es suficiente para mis mamás. Sí, vecina, que estoy haciendo un chín de aire, usted sabe. Tranquilita aquí. Niña, ¿qué te pasa? Siente que hay ven, siente. Me tiene un dolor de cabeza. Ay, Dios mío, ven, 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 siente para acá por el sol. Ven, eso asegura el sol. Es que usted te molesta mucho en la calle, niña. ¿Usted busca una pastilla o algo? No, 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 no. Dame una pulsa, mamá. ¿Una qué? Una pulserita. ¿Por una pulsa? ¿Por qué se te quita el dolor de la cabeza? Sí. Toma esta, ven. Vamos a ver, póntale. Ya se me quitó. ¿Cómo así, niña? Ya se me quitó, vamos ahorita, gracias. Bueno, ven acá. Las cosas ya en este mundo están acabadas. Hola. Hola, pero ¿y por qué tú no tienes pulsa? ¿Y por qué tú no tienes? ¿Y las judías por qué no tienes? Ven acá, si tú no tienes pulsa. Ni tú tampoco. Ni tú, ni tú, ni tú, ni yo. No, no tenemos pulsa. ¿Quién es que tiene pulsa? Ya. ¿Me engañan? ¿Nos engañaron tres? Ya.